de los pseudo amigos que me ha dado esto, vos sabes que si Sandoval, vos sabes que yo te tengo algo de cariño, tanto que tuve que traer agua de tubo, aquí hay agua, aquí no dan agua, está puesta desde el mes pasado, aquí no dan agua, está puesta desde el mes pasado, pero está buena, desde que no se la tomó don Hernán, sí, más o menos, ya hace como un mes, todo bien Sandoval, todo bien, ¿por qué te dicen botoneta? Jamás, vos sabes que el apodo de botoneta, bueno, ahora se ha ido deformando, porque yo te digo voto, por ejemplo, sí, pero vos sabes que el apodo de botoneta, de hecho, es una, viene de una deformación, ¿verdad?, del apodo, porque Marco Segura, uno de nuestros compañeros del canal, el conocido farol, el conocido farol, el conocido farol, Marco, cuando yo estuve la primera época aquí en el canal, ¿verdad?, que yo estuve entre el 2000 y el 2005, más o menos, que te echaron porque llegabas tarde, ahora lo hablamos, tranquilo, no digas eso, no, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos, en esa época, Marco me puso Eminem, porque decía que yo parecía la botonetilla roja, la Eminem roja, y entonces, Mauricio Flores, ¿verdad?, que es el que bautizó de apodos aquí a todo el mundo, ¿Vos sos amigo Mauricio Flores? Sí, 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 Mau es gran persona, Mau, Mau dijo nombre, Eminem suena muy fino, botonetas, ¿cómo hay que ponerle?, no, y tanto así está visto, que mira, que lindo, te voy a regalar unas botonetitas, ¡Ah, mira!, una botoneta, mira, qué lindo regalo, ahí está la roja, ahí está la roja, de por sí, a eso vengo a comerte, digo, a comerte, ¿verdad?, no te formes ilusiones, ¿verdad?, a comerte, pero no te molesta, ¿verdad?, no, 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 en realidad, los amigos, los compas, me dicen voto, y hay mucha gente, hay mucha gente que cree que a mí me molesta, entonces, lo hacen en un tono, en un tono ofensivo, pero no, 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 a mí... Pero eso está bonito, sí, pero mira, es que no, no, a mí no me molesta, insisto, me lo dicen los amigos, los compas, los que tienen muchos años de conocerme, ¿verdad?, pero no me molesta que la gente me diga... Sando, ¿tu niñez fue, empezó en Calle Blancos o...? No, yo soy nacido, criado, amamantado, dijo Borgojo, ¿verdad?, y ensamblado, ensamblado en los barrios del sur, yo soy de Cristo Rey. Pero poco viste ahí, ¿verdad?, muy poco, muy pocos años, yo viví en Cristo Rey, viví en Colonia Kennedy, y ya después me fui hacia el lado de Calle Blancos, y después en Tibás, donde en Tibás tengo, de ahí, no, en Tibás tengo como más de 25 años de vivir, más o menos. Pero no por eso tu vestimenta... No, es casual, es que vos me agarraste hoy y fuera de base, ¿verdad? Sí, 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 pero de por sí siempre andás en traje. Hoy me agarraste fuera de base, sí, trato, trato. ¿Se lo agarraste a alguien o es...? No, vos sabés, Tavo, que una vez un profe de la U, un profe de la U me dijo algo que se me quedó, pero pegadísimo, y me habló siempre de la regla del 20-20. No sé si la has escuchado alguna vez, que dicen que en psicología se aplica. La imagen, la primera impresión. Ajá, que dice que tus primeros 20 pasos, tus primeras 20 palabras y tus primeros 20 gestos son los que le quedan a la otra persona. Y entonces yo siempre dije, bueno, de ahí, tal vez la imagen tiene que ser como muy apegada a que uno debe... Yo siempre he tratado de generar una imagen de que yo respeto muchísimo a las otras personas, a las demás personas, y siempre me ha gustado andar así. Sí, sí, fue formal, formal. La imagen es importante, pero tampoco, porque entonces yo sería un completo charlatán. No, pero vos andas bien vestido. ¿Te parece? ¿Te gusta? No andas mal vestido. De hecho, ese saco, te lo dije ahora, ese saco está muy bonito. ¿Te gusta? Está muy, muy bonito. Yo te parezco agradable. Vos sos un tipo muy atractivo. ¿Te caigo bien? Sí, 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 vos sos atractivo. Gracias. Que yo creo que a veces la gente se equivoca con eso, ¿verdad? ¿Con qué? Que aunque uno no puede reconocerle a otro hombre que es guapo, o puede decirle a alguien que lo quiere mucho, por ejemplo, yo a vos te quiero mucho. Yo te aseguro que aquí en el Facebook, como hemos hablado en el podcast que tenemos, en el Facebook ahorita empiezan a poner, porque la masculinidad en Costa Rica, mi estimado Sandoval, se muestra con malas palabras, sacando pecho y todo ese tipo de cosas. No se muestra como se debe demostrar. Y yo aquí lo he dicho, y yo soy un abanderado de eso. El día que el hombre empiece a mostrarse más sentimental y empiece a verbalizar ese sentimentalismo, creo que como sociedad nos va a ir mejor, mi querido Sandoval. Sí, aparte que a mí sí se me da mucho eso, de ser este muy... Bueno, es que tenés hijos, tenés dos hijos. Dos hijos grandes. Y has de ser cariñoso con ellos. Dos hijos grandes, grandes, grandes. Dos hijos grandes que... ¿Lo tuviste uno a los 20? A los 20 años. ¿20 años? Sí, sí, sí. A los 20, 21 años tuve a mi hijo mayor, que ya va para 20 años. Ya va para 20 años. Es estudiante de la Universidad de Costa Rica. Un muchacho muy, muy aplicado. ¿Está en general eso o ya está estudiando? No, ya está estudiando carrera. Ya está estudiando ciencias políticas. Está estudiando... Ah, caramba, qué bien. Sí, sí, es un muchacho muy aplicado. ¿Ya estudié ciencias políticas? No, ya está estudiando. No, ya está estudiando. Y después tengo a mi hijo menor, tiene 16 años. Bueno, cumple 16 ahorita. Y ese es sapricista. Caramba. Ese es también el sapricista. Entonces, siempre... Ay, no sé. Siempre... ¿Y no se enojan cuando criticas a los equipos de ellos? No, 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 no. Porque siempre te han visto trabajando en eso. Siempre, desde pequeñitos. Imagínate que con el menor, con Daniel, desde que tenía, ¿qué? Como unos tres años, lo ando yo jalando en estadios. Antes cuando se podía, ¿verdad? Y ahora es un poquito más complicado con las restricciones. Sí, más complicado y más peligroso. Sí, pero como desde los tres años. Sí, yo me lo llevaba a Pérez Celedón, y me lo llevaba a San Carlos, y me lo llevaba a Guapiles, y a las transmisiones que teníamos en aquel momento, y ahí andaba conmigo. Entonces, ¿estuviste...? ¿Cómo fue la creación de ellos dos, mi querido Sandoval? ¿Estuviste emparejado, casado? Sí, 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 Tavo. Yo me casé muy joven. Yo me casé cuando tenía 20 años. Me casé producto de... Estaba embarazada la mamá. De que el noviazgo que tenía yo con mi exesposa, producto del noviazgo. Ella quedó embarazada, este... Y nos casamos... Hombre rápido, ah, un hombre de acción. No, vos sabes, Tavo, que yo, al paso de los años, ya hoy, cuando uno está un poco más maduro, y uno está en otra etapa de la vida, uno dice, bueno, si tal vez uno hubiese manejado las cosas distintas, de las dos partes, ¿verdad? En aquel momento, porque hubo muchas cosas en la periferia, éramos dos güeyes maduros. Sí, sí, sí. O sea, porque mentira que nadie a los 20 años está preparado para ser papá y para casarse y demás. Pero no, no, no funcionó, pero bueno, salieron ahí mis dos hijos. Pero sí estuviste casado. Yo estuve casado, sí, sí, sí. Muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. ¿Cómo cuánto, más o menos? Muy poquito tiempo, Tavito. Un mes, marque con X, digamos. Opción A, un mes. Opción B. No, opción A, menos de un mes. Opción B, más de un mes. Opción C, dos meses. Se la repito, se la repito. Se la repito. Estamos aquí entre vos. Fue muy poco tiempo, Tavito. Fue muy poco tiempo. La convivencia fue muy poca. Fue muy poca. Qué difícil, ¿verdad? Complicado, sí. ¿Y cómo hiciste con la crianza de tus hijos? Porque, bueno, depende de las relaciones que uno tenga, pues igualmente separado uno puede continuar con la crianza. Es que yo los noto que son muy apegados a vos. Sí, sí, sí. Por dicha. Por dicha, porque yo creo que siempre traté con todas y las circunstancias que había, ¿verdad? Mis errores, mis grandes errores, mis grandes errores, y, bueno, los errores que también se cometieron del otro lado. Claro. Pero siempre traté de que ellos vieran en mi A al papá. O sea, de que los ratos que pudiésemos estar pues fuesen de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, siempre traté de crear ese apego con mis hijos. ¿Vos sabes que de todas las cosas que uno puede decir de vos, Sandoval, esa parte yo te la aplaudo tremendamente? Porque prácticamente que te conozco desde que nace tu hijo y yo siempre te recuerdo con tu hijo. De alguna u otra forma andaba tu hijo. Y ahora que ya están tan grandes, ha sido un buen papá, ¿verdad? Ha sido un buen... ¿Te reconoces como un buen papá? Tavo, yo no sé si ha sido un buen papá o no. O sea, yo no sé. He tratado de cumplir. Porque como te digo, ¿quién está preparado para ser papá? Claro. A los 20 años... No, ni a los 40 ni a los 30, mi hermano. Hay que enfrentarse. Pero tavo, seamos sinceros. A ese día tenés menos armas. La madurez que te da vos los años para tomar decisiones es otra cosa muy distinta en la vida. Los golpes que te llevas, las experiencias que acumulas, todo ese tipo de cosas son distintas para que vos llegues en un momento determinado y decís, bueno, puede ser que tal vez esté un poco más preparado hoy día para ser papá de lo que estaba preparado hace 20 años. Has vivido todo muy rápido, Sando. Acelerado. O sea, creo que vos empezaste a trabajar muy pequeñito también, ¿verdad? Sí, sí, acelerado. Yo... ¿A los cuántos años tuviste tu primer trabajo? A los 12 años, Sabito. Y con mucho orgullo... Ese es el de cuando trabajaste en el súper, ¿no? Ah, no, ya eso fue después. Con mucho orgullo tengo que decir que yo trabajé y a los grandes amigos y compañeros en esa época que los guardo con mucho, mucho cariño, yo trabajé en construcción, trabajé haciendo encuestas en Unimer, trabajé en tiendas, trabajé en la McDonald's, trabajé en supermercados. Jalando carritos. Jalando carritos, exactamente. Primero fui empacador, después fui cajero, después me encargaron ahí como el departamento de abarrotes, de estar ahí. Trabajé en todas esas cosas y realmente... ¿Y trabajabas? Perdón que te interrumpa, porque tenías que trabajar. Sí, porque tenías que trabajar. O sea, no era una cuestión de que para que aprenda... Sí, 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 porque yo, este... Yo, como decías, este... Sí, tuve que... Tuve que llevar la vida un poco acelerada. Yo a los... ¿Qué? A los... 14, 15 años, tal vez, ya tuve que comenzar a vivir solo. Entonces, este... Tuve que comenzar a mantenerme. Yo tuve que salir del colegio, ya después, posteriormente terminarlo y demás, pero sí, este... Asumo que tus papás se habían separado. Con tu mamá, reconozco la cercanía que siempre has tenido. Sí, correcto, correcto. Pero sí a los 15 años tocó una fase muy dura. Sandoval. Sí, sí, sí. También mucho, Tavo, por los mismos errores de uno de inmadurez. Claro, claro, claro. Rebeldía de la época, ¿verdad? Y tantas cosas que... Que son parte de la vida que entonces lo ponen a uno a vivir un poquito más acelerado, ¿verdad? De la cuenta. ¿Y cuál era tu núcleo de protección? Porque, digamos, si uno no tiene tanto a la familia, que siento no la tenías tanto en ese momento, ¿tiene uno los amigos del barrio, tiene uno los amigos de la escuela, los del cole? ¿Cuáles eran los tuyos? Porque sé que tus amigos, por ejemplo, de la escuela, te ponían de portero porque eras muy malo. Y entonces tampoco te querían tanto. Tampoco te querían tanto. Entonces, ¿cuál era tu refuerzo? No, Otavo, hubieras que hay gente... Hay gente que realmente te marcó mucho en la vida, ¿verdad? En distintas épocas. En distintas épocas. Y hay otra gente que siempre ha estado ahí. O sea, por ejemplo, por decirte algo, mi abuelita. Mi abuelita es el tesoro más preciado que yo tengo en mi vida. ¿Está viva? Sí, claro. Sí, sí, sí. Le mando un gran abrazo a ella, un beso muy grande a ella porque ella ha sido el mayor apoyo que yo he tenido en mi vida. O sea, con tu abuelita sí tuviste siempre ahí una cercanía. Siempre. Mi abuelita es lo más importante que yo tengo en mi vida. Obviamente mi mamá, mi mamá, que mi mamá, yo la amo. Lo obvio. A mi mamá, pero el apoyo de mi abuelita es increíble, ¿verdad? Ella ha sido un sostén muy importante en mi vida siempre, siempre, siempre. Y también, por ejemplo, mi tía, mi tía Ana María, que también fue un gran apoyo en un momento determinado en mi vida. Y alguna otra gente que apareció siempre, ¿verdad? Y que siempre la vida te va colocando ángeles y que además, Tavo, yo sí, si algo, si dentro de todas las cosas, digamos, dentro de todos los defectos que puede tener uno, que yo tengo miles de defectos y que diariamente es una batalla para ir corrigiendo todos los defectos que tiene uno, si hay tal vez cosas que uno puede verse a sí mismo como virtudes, siempre he sido muy trabajador. Siempre, siempre, siempre. O sea, desde que a mí me enseñaron de que tenía que trabajar y desde que por las circunstancias de la vida tuve que comenzar a trabajar, yo siempre he sido muy trabajador. Primero porque mi mamá ha sido una trabajadora de siempre, de siempre. Y nos sacó adelante siempre, ¿verdad? Y eso, yo se lo agradezco a ella y yo vi siempre el ejemplo de ella como una gran trabajadora. Y lo otro que siempre me inculcó eso. Entonces, siempre fui un trabajador enorme. O sea, en el sentido de que a mí no me importa si tengo que trabajar 8, 10, 15, 20 horas diarias. Porque primero, siempre he tratado de que en los ambientes laborales en los que he estado pueda disfrutarlos. Porque si vos disfrutas lo que haces, de ahí estás. Y no importa si eso significaba hacer encuestas o si significaba volar pico y pala en una construcción. ¿De verdad trabajaste en construcción? Tavo, trabajé en construcción. Tengo que confesarte algo. ¿Te acuerdas qué hacías? Ah, sí, claro. Me agarraban de maje. Eres el más chamaco. Claro, era el más carajillo. Y yo soy sumamente inútil para todo eso. O sea, vos me pones a clavar una tabla. No sabes clavar. Y yo, no, no, no. Y yo no puedo clavar un martillo. Eh, un clavo. ¿Estás nervioso? Ya me pusiste nervioso. Y sí sabe clavar, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí puedo clavar. ¿Pero te acuerdas qué hacías? Pero, pero claro, me recuerdo que me ponían a jalar este, los carretillos. Ajá. Recuerdo que esa fue una experiencia muy corta en mi vida, porque en realidad no serví para eso. Ajá. Y recuerdo, sí la recuerdo con mucho cariño, porque me pusieron a trabajar en un hotel de montaña, allá por el volcán Poaz, que lo estaban construyendo. Entonces era irse, estaba los lunes a las seis de la mañana y regresarse los sábados en la tarde. Ah, era un internado prácticamente. Era un internado, porque no ibas a estar viajando todos los días hasta Poaz. Sí, sí. Entonces era empezar a trabajar a las seis de la mañana y a las seis de la tarde ya a dormir, ¿verdad? ¿Y dónde dormías? ¿Ahí mismo? Ahí mismo, ahí mismo, sí, sí, ahí mismo. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita, muy enriquecedora, porque si te digo algo, ¿cómo admira uno a la gente que hace sus trabajos? Aunque en esa época me agarraban de magia, ¿verdad? Me ponían, una vez me pusieron a buscar un cincel de hule. No existe. Sí, no existe. Y entonces me pusieron a ir allá y el de allá me mandaba allá y el de allá me mandaba allá. Como cuando aquí uno de los practicantes le dice que vaya a buscar frecuencia. Sí, sí, sí. Algo así. Sando, y en el, pero ya cuando trabajaste en supermercado ya te iba un poquito mejor, ¿verdad? Supongo, asumo que ya para empezar, vamos, es un trabajo duro, pero es que el trabajo de construcción es tremendamente fuerte, Tremendamente fuerte. Y no te sentías como, como ahuevado, porque a esas edades de 14 años uno lo que quiere es jugar todavía, ¿no? De ahí tabo, no sé, es que yo llevaba la vida, ya te digo, yo la llevaba de medio acelerada, yo la llevaba medio acelerada, entonces, de ahí era el día a día. Sí, sí, todo eso pasó tan rápido y a los 19 años ya, a los 19, 20 años ya eras papá. Imagínate que yo, por ejemplo, toda la vida, toda la vida, desde que yo estaba muy chiquitito, desde que yo tengo un sueño de razón, yo apuntaba a los resultados de los partidos. Ah, bueno, ya ahí tenías, te iba a preguntar por la cercanía con el fútbol. Desde muy pequeño, yo tenía los resultados de los partidos. ¿Oías o veías los partidos? No, oía, veía y todo, porque yo era, y siempre fui, primero, como una ratilla de esas de biblioteca, ¿verdad? Y segundo... Rata sos, ratilla. Ratilla era en aquel momento. Ratilla, pequeñito, ahora sos una rata. Y en aquel momento, lo que hacía era apuntar los partidos, escuchaba las transmisiones de Columbia en aquel momento. ¿No tenías quien te llevara al estadio? Sí, sí, sí. Sí, iba habitualmente, iba con mi papá, o iba con algunos tíos, o iba yo solo al estadio, o iba con algunos compas al estadio. Íbamos al estadio, sí, sí. Íbamos al estadio a ver los partidos, pero yo apuntaba a todos los resultados. Cuando yo entro al cole... ¿En un cuaderno? En un cuaderno. Cuando yo entro al cole, al Tacho, al Anastasio Alfaro, yo entro al colegio y la busetita de Barrio Escalante pasaba al puro frente de la Biblioteca Nacional. Entonces, yo me bajaba en la Biblioteca Nacional y entraba a la biblioteca a buscar los periódicos viejos y ahí comenzaba a llevar los datos. ¿Qué te dio por eso? Estaba toda la vida. Yo admiraba mucho a don Gustavo Retana. Que trabajaba en Canal 2. Con Pilo. Yo admiraba muchísimo y lo sigo admirando a don Gustavo, que es el papá de todos los estadísticos de este país. Que don Gustavo es una autoridad enorme. Y a don Gustavo, yo recuerdo que una vez en el estadio Zaprisa, yo me lo topé bajando de las cabinas. Y a don Gustavo yo llegué a saludarlo y le dije... ¿Cuántos años tenías vos? ¿Qué podía tener? Estaba unos 12 años. Un chamaquito. Sí, unos 12 años. 11, 12 años tal vez. Y yo recuerdo que yo llegué a saludar a don Gustavo Retana y yo le dije a don Gustavo Retana que yo lo admiraba mucho y que a mí me gustaría ser como él. Y él me dijo, estudie y vaya a la Biblioteca Nacional. Y entonces de verdad se me quedó y comencé a hacerlo. Comencé a hacerlo y comencé a ir a la Biblioteca Nacional a sacar los datos y con el paso de los años tengo yo el archivo de resultados y de fútbol desde el 21 hasta acá. Lo que vale un buen consejo, ¿verdad? Sí. Lo que vale un buen consejo. Sí, sí. Sando, ¿y quisiste ser jugador de fútbol? La pregunta que nos hacen a todos los periodistas deportivos. Claro. ¿Quisiste ser jugador de fútbol? Siempre. Pero era realmente malo y te ponían de portero en las mejengas. No, jugué de defensa central un tiempo. No, te ponían de portero. Yo conocí a un amigo tuyo de la infancia y dígale, era bien malo el gordillo y lo poníamos de portero. Eras malo. Y como portero seguís siendo malo. Y como portero ahí medio me la jugaba. No, pero sí quise estar siempre en... Te ilusionabas. Sí, me ilusionaba esa parte. Obviamente nunca tuve las condiciones. No, nunca tuve las condiciones de poder jugar en primera. Estuve en en Liga Menor del Uruguay de Coronado y recuerdo que estuve... Me entrenó el Don Hugo Tazara. Don Hugo Tazara Olivares. Don Hugo Tazara Olivares con la escuelita que tenía de un banco. Era muy famosa. Ajá, que era muy famosa. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo, pero no, no. Y de chamaco en algún momento cuando esas veces que no te daban jugar por malo ¿narrabas? Ah, claro. ¿Te gustaba la narración? Me encantaba narrar. Tavo, yo... Fue Cristian Mora que no te dejó desarrollarte como narrador, ¿verdad? No, 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 no. Creí que me hayas dicho eso, ¿no? Porque... No, no, no. No, no, con Cristian. No, no, Cristian es tremendo amigo. Tremendo amigo también. No seas así. No, yo estoy preguntando. No, vos sabes que yo cuando estaba pequeño y te voy a confesar, sí, yo era primero en el barrio porque ya cuando después nos pasamos a Calle Blancos en el barrio yo era el más chiquitillo de todos me refiero a edad y era el que de él, que le gustaba narrar. Entonces, los más grandes me llevaban a veces a la plaza y me decían que narrara y entonces yo narraba el partido yo recuerdo bastantes amigos a Miguel, a Cristian, a Tau, a toda la gente de esa época que me decían ¡Narre, narre, narre! Y yo narraba y entonces yo imitaba a McGregor. Yo imitaba a McGregor y porque o sea, para mí McGregor era... Es que en ese momento pero es que o sea, vos... Ya don José iba de salida. Ya don José iba de salida, sí. Ya don José iba de salida. Entonces, yo imitaba a McGregor cuando estaba Carajillo y te puedes imaginar lo que yo sentí después cuando le comentaba a McGregor los partidos, ¿verdad? Y cuando afortunadamente y a Dios gracias durante muchísimos años fui el comentarista de Mario McGregor, ¿verdad? Para mí era... Y yo se lo decía yo se lo decía a Mario y eso para mí era tremendo orgullo, ¿verdad? Y yo imitaba a Mario McGregor, exactamente. Sando, de eso quiero hablar ahorita. Quiero que continuemos hablando de eso de... de cómo incursionaste ya en los medios de quién fue la equivocación y todo eso. Pero ¿sabes qué? Quiero que me digas antes de eso. ¿Vos tenés cercanía y tu papá? Sí. ¿No lo...? Sí, claro. Yo lo veo claro, por supuesto. ¿Pero mantienes ahí...? Pues en realidad lo veo poco. ¿La efectividad es con tu mamá? Sí, sí, en realidad. O sea, a los dos igual lo respeto mucho. No soy quien para juzgar a mi papá. O sea, yo a él... Yo a él... Pudo haber cometido sus errores, pero yo a él trato... Hoy día lo veo, trato de apoyarlo cada vez que puedo. Este... Y entre más grande uno más los entiende, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. ¿Está bonito? Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Igual a... ¿Dé? A mi mamá también igual. O sea, es que... Son cosas que conforme avanzan los años, uno llega a entenderlos. Mi mamá me tuvo a mí de 17 años. Imagínate, no es fácil. No es fácil. O sea, hubo un momento de la vida en donde yo posiblemente con 11, 12 años y mi mamá con menos de 30 años. O sea, eran dos chiquillos. Era una chiquilla criando a un chiquillo, ¿verdad? Entonces, yo eso hoy, hoy lo veo de una forma distinta, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Pero no, a mi papá lo quiero, lo respeto, trato de apoyarlo en lo que pueda y no lo juzgo. Así tiene que ser. Te felicito. Salud. Salud, mi querido amigo. Aquí traje más agua en todos los casos. Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a continuar hablando. Está bien. Para que me hables de tu primer paso aquí en Teletica y luego en Colombia y luego algunas bronquillas que tuviste ahí con un amigo mío, ¿no? Sí. Está bien. Ya, Daniel. Algo así, yo creo. Sí. Bien. Bueno, Sandoval, este... Aquí me siento como en el banquillo de los acusados, ¿no? No, no, no. ¿De qué te voy a acusar yo? Imagínate, ¿de qué te voy a acusar yo? ¿De mujeriego? No, jamás. No, no, jamás. Jamás. No, jamás. Sería una barbaridad. ¿Sabes qué pasa? Porque aquí somos dos compas hablando de... de como el podcast a veces, ¿verdad? Ah, sí. Pero sí, pero no, de mujeriego jamás te atacaría. No, no, no. No, vieras que no. No, no. ¿Por qué se ríe? No, no. Pero te estás riendo. Porque yo soy mi risueño. Esa carita te ha ayudado, ¿verdad? ¿A qué? En televisión te ha ayudado esa carita. Tienes una cara que genera empatía. De entabó, no sé, pero yo siempre he tratado... ¿Vos sabes que yo siempre he tratado de ser un buen chavalo? Sí, sí, eso es un... No joder a nadie, este... y tratar de ser como soy yo. O sea, es que aquí estoy... ¿Con todos tus jefes te has llevado bien? No, no. Bueno, quitando a Jota o a quien te... No, no, no. Bueno, Jota no es jefe tuyo, sí. No, Jota fue... Bueno, sí. No, no, a Jota yo lo considero mi jefe. Lo respeto mucho. He tenido la oportunidad de trabajar y eso yo se lo tengo que agradecer infinitamente a Dios que me dio la bendición de trabajar con los más grandes de este país. Trabajé con el Rápido Ortiz, con don José Luis, con el gran maestro González Ortiz. ¿Te acordás? Estuvimos en el 13, ¿no? Ajá. Trabajé con don Javier Rojas González. En Colombia. En Colombia. Trabajé con don Leonel Jiménez. En Reloj. Mi tata. En Reloj, lo querés mucho, ¿verdad, don Leonel? Esa es mi tata. Sí. Esa es mi tata. Ese fue el que me dio toda la oportunidad para empezar. ¿Qué hora me contás de eso? Trabajé con mi reycito. Con mi reycito, correcto. Trabajé con Everardo, que también te puedo contar que Everardo fue la primera persona que yo busqué para empezar en esto. Trabajé con don Mario Segura. Tuve de jefe a Cristian Mora. Tuve de jefe a, bueno, a don Mario, ya te dije. Jota, lo considero mi jefe. En fin, he tenido muy buenos jefes. ¿Con Yacín? Ah, bueno, con Yacín. ¿O es Yacín el que te cae mal? No, jamás, jamás. Ah, no, creí. No, no, jamás, jamás. Que Yacín a mí me cae muy bien. Con Yacín tuve... Yacín fue mi jefe durante muchos años. Una persona que aprecio muchísimo, muchísimo. Yo también, ¿vos sabes? A Yacín que lo aprecio mucho. Hace rato que no lo llamo. Lo voy a llamar a Yacín. Yacín es una buena persona. Sí, sí, es una buena persona, Yacín. ¿Y entonces? ¿Qué? Me dijiste que no con todos, con todos te llevaste bien, entonces. ¿Qué querés que te diga? De no sé, ¿vos me estás diciendo que no con todos los jefes? Decime, decí que no con todos los jefes. Vos sos demasiado inteligente, está visto. Pero si me estás diciendo que no con todos los jefes, te llevaste mal, hacemos un repaso a los jefes y con todos te llevaste bien. En mi última etapa en Colombia, en mi última etapa en Colombia, tuve choques con mi último jefe. ¿Tu último jefe en Colombia? Con mi último jefe. Valdárez Phillips. No, no, no. Eduardo, gran persona. Eduardo, nunca he trabajado con él, pero es una muy buena persona. Ah, con Eduardo Solano. Sí, sí, con don Eduardo. ¿Discrepancias profesionales? Creo que él más conmigo que yo con él. Ok. Creo que él más conmigo que yo con él. O sea, desde que él llegó a... Pero es algo profesional, a nivel profesional. No sé. O sea, nunca lo entendí. Yo nunca lo entendí. ¿Por eso te fuiste de Colombia esta última vez? Yo me fui de Colombia por eso. Yo nunca entendí las circunstancias. O sea, yo no sé si el señor la tuvo alguna cuestión personal conmigo desde el inicio. No sé si como él llegó después de la transición de Yacin, y yo era la mano derecha de Yacin, entonces también eso tuvo que ver. Sí, sí. No has buscado hablar con él, nunca buscaste hablar con él. En realidad es que lo respeto profesionalmente. Claro. Lo respeto profesionalmente, pero tampoco ando pensando en eso. Sí, 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 ya pasó. Ya eso pasó, ya es otra historia. Yo a él le deseo lo mejor. Sí, sí. Le deseo lo mejor en su vida profesional. Y afortunadamente yo ahora estoy acá, me va muy bien. Estoy en una empresa que es la empresa de que yo llevo en mi corazón desde siempre. Desde siempre. Y realmente no me detengo a pensar en eso. ¿Y por qué me dijiste ahora que empezaste, que cuando empezaste buscaste a Verardo? Sí. ¿Esa fue la primera vez que buscaste involucrarte en un medio? En medio de todo ese montón de cosas que yo te decía, en medio de esa vida un poco acelerada, siempre tuve el sueño, el sueño de que yo quería ser periodista de deportes. Siempre. Y que siempre quise trabajar en deportes. De hecho, recuerdo en el colegio a mi orientador, a Rolando González, que me encantaría hablar con él, porque desde la etapa del colegio nunca lo volví a ver más. Orientador. El orientador del colegio a Rolando. Y recuerdo que Rolando fue una persona que siempre me dijo, vea, usted tiene clarito lo que usted quiere hacer en la vida. Usted lo tiene claro, claro. Yo no conozco un muchacho de 14, 15 años que quiera tanto algo en la vida como usted. Siga por eso, búsquelo, búsquelo. Y eso me llegó a mí mucho. Y de verdad que donde quiera que esté, porque perdí contacto con él, lamentablemente, y me encantaría encontrármelo en algún momento y decirle que gracias, convencí en eso. Entonces, yo apuntaba todo, tenía todos los cuadernitos. Mi mamá, mi mamá es periodista y es publicista. Mi mamá trabajaba en el periódico al día. Y mi padrastro, que también es como mi papá, mi padrastro que es como mi papá, José Luis, él trabajaba en la prensa libre en aquel momento y también trabajó en el periódico al día. Entonces, yo conocí a algunos periodistas de deportes, pero de prensa escrita. De hecho, yo iba a las redacciones de al día. ¿Todavía en el cole? Sí, 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 sí. Y les ayudaba con algunas cositas de datos, exactamente. Y recuerdo que un día Julio García, que era uno de los periodistas que trabajaba ahí, me dijo, vaya a hablar con Everardo. Vaya a hablar con Everardo, Everardo está ocupando carajillos. Justamente para esa época... No lo digas así porque Everardo está ocupando gente nueva para trabajar en el... Eso me digo Julio, eso me digo Julio. Ah, ok, ok. Que estaba ocupando gente nueva, sí, carajillos para la parte de deportes. No sé si es tan mal pensado, Tabito. Y entonces, para esa época es donde contratan a Cristian Mora. Que Cristian estaba en el colegio, claro, pero Cristian me lleva a mí bastantes años. Entonces, mientras Cristian tenía 17, 18 años, yo tenía como 14 años más o menos. Entonces, yo recuerdo que yo me fui con los cuadernillos que tenía y con algunas publicacioncitas que habían salido en la prensa libre y en Al Día. Es un currículum. Que decía datos de Cristian Sandoval. Yo me fui para la soda del imán. El imán donde Everardo hacía al pie del deporte. Y recuerdo que dejé que terminara el programa, el programa de Everardo, el pie del deporte, el del mediodía. Y yo llegué y me le presenté. Le dije, hola Everardo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Pero un carajillo. Tenía yo, no sé, es que tenía yo 15 años. Cagado, sí. Y llegué yo y le hablé a Everardo y le dije que yo quería una oportunidad, que ya que él le estaba buscando y demás. Entonces, Everardo me dijo, bueno, mi reisito, vamos a almorzar, porque yo no he almorzado. Le dijo, ok, Tavo, yo no andaba un colón en la bolsa. No andaba un colón en la bolsa, andaba los pases del bus nada más. Y me fui con Everardo para el mercado central. Everardo almorzó. Me dice, no te vas a pedir nada. Le digo, no, no, muchas gracias. Yo no tenía un 5. Y aquella pena que le daba, ¿no? Y aquella pena. Entonces, no, yo le dije, no, muchas gracias. Yo ya almorcé. Y Everardo almorzó en el mercado central y entonces hablamos. O sea, no te invitó, Everardo. ¿Ah? No te invitó a almorzar. No, ese día no me invitó. Qué bárbaro. Qué mal, Everardo. Y después salimos de ahí y nos fuimos al edificio de Monumental. Y subimos al... En San José, ¿verdad? En San José, a la esquina, a los grandes acontecimientos. Y después de eso subimos al tercer piso. Y ahí estaba, recuerdo que estaba Yacin. Se estaba jugando la Eurocopa del 92 en esa época. Y recuerdo que ahí estaba. Y Everardo, bueno, al final me dijo, mi reisito, mira, me parece que sos muy apasionado del fútbol. Pero. Pero estás muy carajillo todavía. Búscame unos tres años. Yo salí tan ahuevado de ahí. Sí, porque yo no sé con... Es más, yo no sé con qué expectativa fui yo. Sí, sí, no. No se ilusiona. Yo fui con la expectativa de que seguro, ya, comienzo a trabajar. Bueno, y salí de ahí. Y, bueno, ahí siguió la vida. Como a los tres años, Tavo, como a los tres años justamente, me fui para la Soda del Parque a buscar a Don Leo. Ya ahí sí, ya estaba seguramente... Ya ahí estaba un poquito más grande. Ya ahí tenía yo 16 años y un poquito. 16 años, sí. Casi 17. Y me fui a la Soda del Parque a buscar a Don Leo. Dejé que terminara el programa y me le presenté y le mostré las cositas. Un ángel en mi vida. Un ángel en mi vida. O sea, Don Leo es profesionalmente la persona más importante que... ¿El qué te dijo? Don Leo me dijo, mira, eso fue un jueves. Vamos a la radio. Vamos. De la Soda del Parque, Radio Reloj quedaban desamparados. Nos fuimos a Desamparados, a Radio Reloj. Me presentó con todos. En ese tiempo Radio Reloj, monstruos, ¿verdad? Tavo. Marvin Centeno, El Gordo Marín, Frico Murillo, Guillermo Antonio Late, Carlos Murillo. O sea, gente muy respetable en ese momento. Y Don Leo me dijo, arranca con nosotros. Yo te voy a ayudar. Arranca con nosotros. Se te ve pasta. Y eso fue un jueves. Tavo, el sábado siguiente, estaba yo en la transmisión del partido de Cartago y Carmelita. Me llevé así libro de datos de Cartago y Carmelita. Así libro. El partido terminó cero a cero. Y malísimo, seguro. Y malísimo. Pero le pasa a uno. No hubo nada que decir. Bueno, debo yo aquí defender a Everardo, porque seguro él no te dio chance porque estaba muy pequeño. Y yo... Estaba muy chamaquito y hasta es difícil y problemático darle trabajo a un niño. No, y eso lo vemos ahora. ¿Cuánta gente te escribe a vos o cuántos muchachos? A mí me han escrito muchachos que yo les digo, sí, pero están muy chiquillos, ¿verdad? O sea, no, hombre, no, si yo con Everardo... Sí, sí, yo sé. Con Everardo me llevo muy bien. Y yo esa deírota, a Everardo se la he contado muchas veces porque Everardo dice que él no se acuerda de mí. Que él no se acuerda de esa época. Que a veces tal vez... Pues imagínate la cantidad de gente, ¿verdad? Sí. Pero ese fue el inicio, ese fue el inicio. Toma agua, toma agua, te lo recomiendo que tomes agua. ¿Por qué te despiden de Teletica después? Porque venís al reloj y después de reloj... No, pero a mí no me despiden de Teletica. Ah, no te despiden de Teletica. No, jamás. Entonces, ¿estás en reloj y después de reloj? No, mire, es que tengo que decirte algo. A Dios, gracias. A mí nunca me han despedido de un trabajo. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? No, yo salgo de reloj... Ajá. Yo salgo de reloj porque me llama Don Mario Segura. Ajá. Por recomendación de Cristian Mora. Ajá. Cristian ya estaba aquí. Que Cristian ya estaba acá. Que Cristian ha sido también... Cristian ha sido también una persona que yo... Te ha jalado para todo lado. Sí, sí, sí. Que Cristian yo también... Cristian yo lo quiero mucho. Cristian es un gran amigo, es un gran amigo. Y... Y Cristian... Cuando aquí se da la transición, creo que despidieron... O se fueron, no sé. Se fueron. Gregory. Mariana. Mariana. Mariana, creo que ellos... A mí me llaman. A mí y a Daniel Quiroz. Y yo entré el mismo día que entró... El Chama. El Chama aquí, exactamente. Entramos los dos el mismo día. A los años, qué sé yo, a los cinco años más o menos de eso, Mario Magregor se va de Colombia a Monumental. Ajá. Yacín contrata a Cristian. Ajá. Y Cristian me vuelve a hacer jalado a mí. Pero antes de que te vayas a Colombia otra vez... Ajá. Bueno, o que llegues a Colombia por primera vez. Es cierto que aquí una vez llegas... No sé, a mí me cuentan, ¿verdad? A mí me cuentan cosas. Me jalé mil y una tortas, claro. ¿Qué es cierto que llegaste a un partido a la mitad de la transmisión? Correcto, sí. Sí, sí. No a la mitad de la transmisión. Llegué como al minuto 10 del partido. Ah, bueno. Y parqué el carro, y parqué el carro en media caña del estadio a esa prisa. ¿Qué pasó? Me dormí, me dormí, me dormí y llegué tarde a la transmisión. Don Mario me mandó una carta esa vez. Y también me contaron una... Me contaron a mí, y la gente chistosa, ¿verdad? Ajá, ajá. A ver, ¿qué? Me contaron que una vez fuiste a El Salvador a trabajar, de gira de trabajo, no sé quién jugaba. Y que llegaste un lunes y te apareciste por aquí como un jueves, una cosa así. Que era que porque no tenías ropa lavada, y entonces... Ah, no, o sea, no me acuerdo. No, eso es un chisme, eso es un chisme, mal contado, o sea. No, pero esa vez sí, esa vez sí, sí, claro, esa vez en el zaprisa sí. ¿Qué otra torta te jalaste, que te acuerdes de esas? Tortas. Sí, sí, o... Pues, tortas me jalen muchas. ¿Sí? Sí, sí, tortas me jalen muchas. Pero entonces no te echan, sino que te vas. No, no, no. ¿De la manita sí con Cristian? No, por dicha no, por dicha sí, adiós. De la manita con Cristian. Me fui con Cristian, sí. Ahí en Colombia andabas para todo lado, ¿verdad? ¿Viajaron? Con Cristian, Cristian es el que me lleva a Colombia, y en Colombia yo tuve la bendición de andar por todo lado. Bueno, porque sos bueno. Por el trabajo, exactamente. Porque sos bueno. Y Yacín te puso el check también. Y Yacín me puso el check. Yo a eso tengo que agradecérselo infinitamente a Yacín y a Cristian, a los dos. Porque, Tavo, yo te voy a decir algo. Hasta el año pasado, y esto es algo que yo lo digo siempre con mucha... Es que uno tiene que ser como es en la vida, Tavo. Sí, claro, por supuesto. Yo soy de piso a tierra. Yo soy una persona que viene, digamos, de un estrato familiar humilde. Sí, que te ha costado, que te ha costado. Sí, sí, y yo no voy a andar de... uno no va a jugar de vivo a esas alturas de la vida, jamás. Yo hasta el año pasado pude viajar por primera vez. Por una cuestión de placer, exactamente. Pero yo siempre... O una luna de miel, ¿no? Yo siempre no, no. Yo siempre tengo que decir que yo siempre viajé gracias a mi trabajo. Y gracias a mi trabajo he conocido cualquier cantidad de países mundiales, mayores, mundiales, menores. Y eso yo, la bendición se la doy siempre al trabajo y a las empresas con las que yo he estado. Por eso es que yo, por ejemplo, de Colombia, yo no puedo decir absolutamente nada malo. Sí, la tienes cariño. O sea, una cosa fue el personaje del por qué yo salí de Colombia y otra cosa es el valor que yo le doy a esa empresa. Porque esa empresa es una empresa grande también, es una empresa muy importante. Y es presidida por gente buena, por gente muy noble. Y aquí en el canal, que es la otra gran empresa en la que he estado... Bueno, pero hacerte un stop ahí. Ya nos contaste por qué te fuiste de Colombia, ¿verdad? En esta oportunidad. Y cómo llegaste aquí de nuevo. Porque cuesta que hayan segundas partes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Mora también viene para acá, Mora? Mora también viene para acá. Y te jala también. Y Mora me jala para acá. Y Mora me jala para acá. Y Mora me jala para acá. Y así entras aquí. Así entras acá, exactamente. A la radio. Así regreso acá, a la radio. Que era un proyecto nuevo. A la radio, que era un proyecto nuevo. Ajá. Ingreso aquí a la radio con el apoyo de Carlitos Álvarez, ¿verdad? Sí. De Carlitos, que sé yo, todo otro chavalazo, ¿verdad? Era bonito cuando estaba Mora aquí y todo el asunto. Éramos, pues somos cuatro que hemos sido muy amigos. Sí, que hemos sido muy compas, sí, exactamente. Y Mora no te ha intentado llevar para allá. Digo yo, ¿no? Como te anda la manita para todos lados. Yo no sé si es que ustedes tienen algo más. No sé si es que tienen algo más. Es momento de ventilarlos, si es que hay algo más. ¿Qué? ¿Algo más de qué? De la amistad que tenemos. Somos muy buenos amigos. Imagino que te ha llamado. A Mora lo respeto muchísimo. Mora, Cristian, Cristian es, Cristian es el, te voy a decir algo. Es un gran amigo tuyo para empezar. Es un gran amigo mío, sí, para empezar. Pero además, profesionalmente, profesionalmente Cristian Mora es, es demasiado bueno. Cristian Mora es demasiado bueno profesionalmente hablando. Es tan bueno comentando como es narrando. Sí, 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 sí. Tiene su carácter, es fuerte. Hemos tenido unos choques muchas veces. Se han dejado de hablar dos días, tres días. Sí, claro, sí, sí, sí. Hemos tenido choques. Pero es que, Tavo, yo creo que esos son los amigos. Claro, por supuesto. Esos son los amigos, los amigos de ahí también para que se digan las cosas. Por supuesto. Y Cristian, yo siempre he tenido un gran apoyo de parte de Cristian. Conocí cualquier cantidad de lugares con Cristian. Logramos ir a muchos lugares, a muchos, muchos lugares. ¿Cuál es el...? Me hizo invitarlo. Tavo, vos sabes que Cristian me hizo invitarlo. ¿Sabes qué clase chulo, ah? Claro, cómo lo es. Me hizo invitarlo a cenar en el restaurante de la punta, de la Torre Eiffel. Ajá, ¿ahí? Ahí. Me dijo, lo voy a llevar a conocer París, pero usted me paga la cena arriba. Le digo, ahí juega. ¿Qué se va a hacer? Qué bien. ¿Y no te ha llamado? Cristian, sí. Sí, sí, sí. Sí, me he llamado de vez en cuando y hablamos, claro. Ajá, mire. Pero estás bien aquí, ¿verdad? Yo aquí estoy muy bien. Yo aquí estoy muy contento. Yo aquí... Porjito que no le dé algo, ¿verdad? Si está viendo el programa. No, 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 yo aquí estoy muy bien, muy feliz, muy feliz. Aquí, esta es una empresa increíble, Tavo. Y yo que he estado afuera, adentro, afuera y después adentro. O sea, esta es una empresa maravillosa. Y este proyecto de T de Más es increíble. Sí, porque aquí tenés... De eso quiero hablar, pero tomemos agüita y ya vamos a seguir conversando, porque ¿sabes de qué quiero hablar después? Quiero hablar de tu relación con las redes sociales, que me llama la atención como actúa sobre todo en Twitter. Y quiero hablar también de tus programas. Tenés tu programa en radio, tenés aquí en T de Más también tu programa. Y es interesante, muchas cosas que vos haces. Y quiero decirte unas cositas, pero ahorita seguimos. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Twitter, vos te pasas... Le respondes a la gente y todo. ¿Qué pasa, servirme agua? ¿Por qué de aquí? ¿Qué clase de hueso es? Má, aquí hay agua, no me pongan mal a mí. Aquí hay agua, pero usted es un delicado. Entonces, si usted quiere traer esa agua, tráigala. Pero a mí no me pongan mal. Sí, clase de huesazos. ¿Vos sabes que a mí en la platea me dan agüita? Má, la platea tiene presupuesto. Y me dan hasta... ¿Pero cuántos años tenés de hacer...? Y traigo comidita y le doy a los camarones. Pero yo lo veo, yo lo veo la platea, maje. Pero aquí... Que por cierto, ya trajiste al mambo otra vez, ¿verdad? Ya vino el mambo de nuevo, sí. Má, es que la platea tiene presupuesto. Yo te he dicho, yo no tengo un presupuesto. Mi talento y yo somos... Nada más. No hay Marcel. En redes te peleas con la gente, ¿verdad? O discutís con la gente. Ya veo que más bien ahora discutís. Pero hace como un añito yo te veía un poquito más... Tavo, ¿vos sabes que si fuese por mí, yo no tendría redes sociales? Si fuese por mí, yo no tendría redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque las redes sociales... Las redes sociales ensucian el alma. Má, pero es que depende cómo uno las usa. No, Tavo, Tavo. A veces sentarse a escuchar lo que la gente le pone a uno... Pero, Sando... Tavo, es que hay gente que se toma la atribución de agarrar un teclado... Má, y decirte todas las bajezas... Pero que eso no te afecte. No, no me afecta. No, no me afecta. Al principio sí me afectaba. Tengo que confesarte que al principio sí me afectaba. Sí, es un proceso de aprendizaje. Al principio me afectaba y me decían, gordo, hijo de tal, hijo de tal... ¿A vos te afecta que te digan cuando te han dicho gordo y todo? Hay gente... Una vez leí... Una vez leí, que eso lo quiero decir porque es hasta aprendizaje... Estabas vos discutiendo unos conceptos y me parecía interesante con otro máger, ¿verdad? Una discusión, pero... Y otro máger... No, no, es que usted es un gordo y que no sé qué. Máger, digo yo... ¿A qué viene eso? ¿Eso te jode, te molesta? No, vieras que ahora... No te voy a decir que el insulto no me jode. O sea, que el insulto... A veces el insulto es muy hiriente y dependiendo del estado de ánimo de uno. Claro. Te voy a contar. Una vez estábamos en el estado de la Liga y nosotros transmitimos ahí detrás del marco norte, en uno de los palcos de... Ahí te sentís como en tu casa. Sí, sí, sí. En uno de los palcos, muy lindos esos palcos. Y pasó un carajo... Tavo, yo no sé, sacó todo el diccionario de pachucadas y me la gritó. Pero me la gritó, o sea, se detuvo ahí abajo y era dele y dele y dele. Yo nada más me le quedaba viendo al maje. Qué tristeza. Y yo decía, ¿de ahí está bien? O sea, yo prefiero que agarre toda esa ira, esa frustración y que me la tira a mí... Claro. ...antes de que salga aquí del estadio y se vaya a la casa y le pegue a un hijo, le pegue a la esposa o haga algún problema. En redes sociales es igual, cuesta un poco más digerir, porque la gente no lo conoce a uno. Entonces la gente le dice a uno cualquier cosa. Solamente porque uno dice algo en contra de esa prisa o porque dice algo en contra de la Liga o porque dice algo en contra de la Lidiano o en contra de la opinión en la que estés. Porque ahora resulta que cualquier cosa es motivo de que alguien te insulte. Entonces, dependiendo del estado de ánimo, a veces de ahí claro te llega. Yo no tengo ningún problema con mi gordura. Siempre he sido gordo. Gordito, gordito, bonito. Sí, sí, sí. Siempre he sido... Bueno, ahí muchas gracias. Siempre he sido pasado de peso. Me gustaría adelgazar. Sí, me gustaría adelgazar. ¿Que hago esfuerzos por adelgazar? Sí, hago esfuerzos por adelgazar. Que a veces cuesta mucho por una cuestión, no sé si de organismo o sea de lo que sea. Pero no es algo tampoco que me limite a ser feliz o no. Lo que pasa es que mucha gente se agarra todo eso y te comienzan a bombardear con cualquier cantidad de cosas. Pero a mí me encanta, a mí me encanta, por ejemplo, más que todo en Twitter, porque mi red favorita es Twitter. Sí, lo noto. Pero a mí me encanta una discusión de un intercambio de ideas argumentado. Que alguien me diga algo, yo le contesto, pero cuando ya termina con el insulto, yo les digo, bueno, hasta aquí terminó la conversación. Feliz día o feliz tarde porque se acabó la conversación. Sando, ¿y no te cansa que yo he visto que a vos te pasa mucho? Eso, Sando, ¿todo bien? Bueno, ¿usted se acuerda cómo quedó aquel partido en 1986? ¿Qué tal? Nada. No, vieras que no me cansa. Tavo, te voy a confesar algo. Mis hijos, mis hijos me dicen, papi, ¿pero por qué usted contesta? Porque mi hijo, por ejemplo, mi hijo David, muchas veces estoy jugando con el play en la casa y me suena el teléfono. Me suena el teléfono. Cristian, ¿cómo le va? Le habla Gustavo López. Vieras que un amigo me dio el contacto suyo, es que aquí estamos en una apuesta. Madre, ¿Carlos Topins con quién jugó? Le digo, madre, Carlos Topins jugó con tal y tal y tal y tal y tal. Pura vida, madre, buena nota. O me escriben en el inbox y yo ahí voy contestando. Pero vieras que, no sé, tal vez será que yo soy como tan apasionado de esto. Me encanta tanto. Tavo, yo tengo en mi casa colecciones de revistas, libros de fútbol, videos. Paso viendo los canales de deportes. ¿No tenés digitalizados tus datos? Sí, claro, claro. Sí, sí. Ya los tenés digitalizados. Sí, cuesta mucho. Igual tengo todo en archivos, ¿verdad? Sí, en papel. Pero cuesta mucho. Y tenés tu programa Más que Números en Teletica Radio y tenés la platea, que siento que te ha ido muy bien en la platea. Sí, vos sabes que el concepto de la platea, bueno, es más, te voy a confesar algo, aquí me estoy sintiendo como en la platea. ¿Por qué? Porque en la platea soy yo. O sea, me estoy diciendo que te copio. No, 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 me refiero a que en la platea es uno, pero sin tanta... Tanto artilugio, tanta cosa. Exactamente, exactamente. Porque vos, por ejemplo, cuando estamos en Teletica Deporte Radio, ahí en la radio, obviamente hay como cierta estructura de un tema. Bueno, aquí en la platea, interviene Jota, habla Tavo, interviene Jota, habla Cristian, interviene Jota, habla Andrés, interviene Jota... No te rías, qué bruto, madre. ¿Qué Jota? Ay, qué bruto, Jorge Antonio, tan buena gente, qué madre. entonces es como una cuestión ahí un poquito más del día a día pero aquí en la platea yo me siento con Carlitos Castro que además Carlitos Castro es un pan de Dios Alan que es una gata David que tiene sus cosas ahora que regresó el mambo y es una conversación como tan entre compas tan distendida entonces es una cuestión muy bonita me ha encantado y además que por medio porque aquí si tengo que reconocerle totalmente a mi señor productor Roger Morales al popular Mesut le hemos abierto una puertita a los emprendedores entonces esta cuestión de que traemos alguien a hacer ceviche bueno ahorita no porque está lo de la pandemia pero que traemos a alguien a hacer ceviche o alguien a hacer sanguchitos o alguien con su pancito eso le abrimos una puerta al emprendedor para también de esa misma manera distendida a poder hacerlo entonces lo disfruto mucho y el más que números de radio es que lo que me gusta son mis pasiones la historia el fútbol y la música porque sos reconocido también por tu admiración por Luis Miguel no solo por su música sino que le has admirado a su físico todo al sol al sol al chichi a Luis mi rey toda la vida te ha gustado a Luis Miguel toda la vida si por culpa de mi mamá porque si claro y a vos cogiste esa si exactamente mi mamá le encantaba a Luis Miguel escuchaba a Luis Miguel todo el día y de ahí yo le agarré el gusto a Luis Miguel y lo has visto en vivo lo he visto en vivo si lo he visto en vivo he tenido la oportunidad de verlo aquí y lo vi una vez en Guadalajara también en vivo a Luis Miguel Sandoval entonces la imagen que vos proyectas que es una imagen en televisión hasta de bonachón hasta tierno he escuchado a muchas damas decir ay que tierno es verdad de bonachón tierno educado relajado no agresivo así sos vos también o hay algo ahí que ese soy yo ese soy yo Tabito ese soy yo ese soy yo claro como todos tenemos nuestros picos y nos enojamos y tenemos nuestros picos tenemos nuestros picos siempre he tratado de controlar mucho el carácter pero siempre ha sido como muy como muy pasivo como muy llevadero es que yo no te he visto en broncas vos me conoces no te he visto en broncas he tenido he tenido claramente he tenido y vea que vea que incluso lo que me dijiste ahora de por ejemplo de don Eduardo ajá mira son cosas que pasan en la vida y listo ahí queda y si lo veo no pasa absolutamente nada con él o con otra gente que tal vez haya tenido algún problema ¿hay algún programa que te gustaría hacer porque ya estás entrando en una etapa digamos madura de tu vida profesional aunque empezaste muy joven verdad también la experiencia la madurez personal le va dando a uno otras ópticas y ya estás entrando en esa parte ¿hay algún programa que querrás hacer o ya lo hiciste? a mí me gustaría desarrollar mucho más el más que números y de hecho es una tarea pendiente que tenemos también trasladarlo un poquito a tele me encanta ¿sabes qué me encanta? me encanta el programa de Randall el Rock and Wine el Rock and Wine buenísimo porque ese tipo de programas a mí me gustan ese tipo de programas a mí me gustan porque no tiene que ser solamente aquel programa de que buenas tardes aquí estamos yo creo que hay espacios para cada cosa y si usted tiene que tener guardar la compostura y ser serio pues hacerlo pero creo que la gente aprecia mucho estos espacios estos que vos tenés acá por la autenticidad por la autenticidad y yo que he visto todos sus programas hasta hoy que te lo he dicho sinceramente no tenés nada que hacer entonces perder el tiempo de verdad que que vos sabes que te admiro muchísimo vos sabes que te admiro muchísimo y te lo he dicho para mí sos un extraordinario periodista y y a mí me encanta ese tipo de de programas Sando ya nos tenemos que jalar toma agüita toma agüita toma agüita y en el amor ajá ¿qué querés que te diga? no que ¿cómo andas en el amor? bien 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 y respuesta más lacónica y sin gracia todo muy bien o sea si yo fuera tu pareja ¿por qué? te mando a volar ¿pero por qué? porque muy sin gracia no estoy diciendo que todo muy bien ¿estás casado? no no estoy casado ¿te vas a casar? posiblemente en algún momento sí todo a su tiempo sí 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 bueno no yo te deseo éxitos en el amor estás como una gran mujer que yo quiero mucho yo la quiero mucho y la valoro mucho sí y bueno ojalá ella abra los ojos ojalá ella abra los ojos ¿pueda llevarme el agua o la dejo aquí? no madre déjamela para el próximo invitado para el que sigue para la otra semana sí déjamela el agua para la otra semana así me ahorro costos más a mí no me dan presupuesto de verdad es un reclamo pero es más si quieres hacer donaciones vamos a poner una cuenta te puedo dar un poco más de la platea vamos a poner una cuenta para donaciones de la platea te puedo dar si quieres te puedo dar un poco más